Yo nací en Madrid, en el barrio Malasaña prácticamente y conocí a un señor que me presentó a otro pintor y a partir de ahí pues fui a su taller a aprender un poco las técnicas tradicionales de los pintores españoles y un poco también como hacían ellos la preparación a nivel de pintura pero a nivel técnico material también. Pues en esta ocasión presento Mudar Costumbre que es una instalación pictórica y mural en el cual pues hace referencia a un refrán del siglo XVII que viene a decir bueno el refrán es Mudar Costumbre Pares de Muerte que viene a decir un poco la resistencia que tenemos al cambio a las personas y justo en esta pieza pues quería replantear un poco esta idea del bodegón.